Repasamos las emociones de este triunfo de libertad que significó el primer puesto del grupo porque ya ganó Vasco 1 a 0 Se abría con el tanto de Alianza Lima los 22 del primer tiempo gran definición de Hurtado desboquillada ante la salida de Rodrigo Muñoz paraba, brota con la cabeza cuando tentaba marcarlo Sibel y ya era tarde había ganado la espalda muy buen mediocampista que tiene Alianza Lima segundo tiempo, 7 minutos tiro libre de Zamudio rebote y Camacho la figura del partido en la primera que toca venía con el envión del cambio mientras el rebote en la barrera que salta mete el zurdazo que no encuentra la mejor resistencia de Rivera actor principal en el partido todavía más en el minuto 74 cuando ante la presión de Velázquez hace un muy mal despeje y no hace más que cederle el segundo gol a Núñez el segundo gol a Núñez